Hola que tal, les doy la bienvenida a este espacio de tecnología en donde hoy analizaremos un tipo de conexión a internet que podría llegar a los 10 GB por segundo y que solo necesita de luz LED para funcionar. Así que para saber justamente detalles de esta tecnología nos acompaña aquí en el estudio de CNN Ignacio Andrade que es gerente de operaciones de América de Li-Fi. ¿Cómo estás Ignacio? Hola Cristian, gracias por la invitación. De nada, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta tecnología Li-Fi? Bueno, Li-Fi es una nueva tecnología que se caracteriza por transmitir información a través de la luz LED. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bastante sencillo, la luz LED puede encender y apagar la luz hasta velocidades por sobre 10 millones de veces por segundo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se transforma la información a forma binaria en 0 y 1 y se aprovecha esta característica para poder enviar información a través de la onda de la luz. Ahora, nosotros tenemos, claro, o por lo general nosotros hablamos de internet, de conexión a internet, lo primero que pensamos es en la tecnología Wi-Fi. ¿Cuál es la diferencia que tiene el Wi-Fi en este caso con Li-Fi? Bueno, bastante diferente las dos tecnologías. Primero, Li-Fi no emite ninguna radiofrecuencia, es decir, está libre de onda electromagnética, lo cual es bastante importante considerando que las ondas electromagnéticas sí tienen un efecto sobre los equipos electrónicos y sobre los seres vivos, eso es una realidad. Por otro lado, al ser Li-Fi utilizar las luces LED, ya hay un ahorro en sí por el ahorro energético que se produce al cambiar la iluminación normal o tradicional que uno hace por luces LED. Y lo tercero es que es absolutamente amigable con el medio ambiente, ya que no posee, la luz LED no posee ni mercurio ni plomo y por la vida útil que tiene cada luz, que son sobre 35.000 loras, también hay una disminución en los residuos industriales de las luces. Ahora, por ser una tecnología que de alguna manera tiene más beneficios que en este caso, porque de alguna manera es un avance en cuanto a la tecnología en relación al Wi-Fi, ¿eso significa que es más cara, es más barata? ¿Qué pasa con los costos? Bueno, hay un ahorro directo, hay un ahorro directo que se produce, como te dije, al cambiar la luz LED, o sea, ese ahorro en el tiempo es bastante considerable. Hay un ahorro escondido, ya que los puntos de emisión de inalámbrico Wi-Fi, hoy en día, si tú te has dado cuenta, todo el mundo sale de su oficina, todo el mundo sale de la empresa y nadie apaga esos puntos. Y eso están 24-7 durante el año completo, encendido. Y hay un ahorro que se produce al no utilizar ese tipo de puntos. Entonces, la luz Wi-Fi, como se utiliza con la luz, se enciende la luz, se trabaja, se utilizan las casas, la industria, y una vez cuando uno apaga la luz, se dejó consumir. Y es luz, es decir, el servicio de comunicación está adentro de la luz que se emite. Ya, pero por ejemplo, si yo estoy en mi casa, tengo una conexión, por ejemplo, Wi-Fi, yo contrato un servicio, y ese servicio me da de alguna manera conexión a un rango en cuanto a metros, por decirlo de alguna manera. En este caso, la tecnología Wi-Fi estaría limitada porque finalmente uno no podría traspasar, por ejemplo, una pared, porque de alguna manera está ligada a un haz de luz, o pulsos de luz, y esos pulsos de luz no pueden traspasar un muro, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, tal como tú dices, esto está directamente ligado al haz de luz. Entonces, cuando yo quiero habilitar un espacio para poder utilizar Wi-Fi, yo primero tengo que implementar luz LED. Al implementar luz LED, tengo todo el espacio con emisión de lo que yo quiero entregar, de la información que quiero entregar, del Wi-Fi. Ahora, si bien es cierto, es verdad, no traspasa las paredes, pero eso también te da un beneficio que es bastante importante, que es la seguridad de la información. Entonces, claro, no traspaso paredes, pero la información yo la tengo contenida. O sea, no me pueden hackear a menos que alguien se conecte al lado mío, debajo de la luz LED, para robarme la información. Eso es un ejemplo que, algo que podría ser una limitante, se transforma en algo bastante positivo para la tecnología. Bueno, esta tecnología ya lleva unos años de desarrollo. En distintos laboratorios en Europa han llegado incluso a tener unos niveles de conexiones de 10 GB por segundo. Sabemos que la velocidad Wi-Fi más rápida que se ha logrado emitir es de 100 GB por segundo. Esta llega hasta 10. ¿Qué es lo que se espera con esta tecnología? De 100 MB, no GB, la Wi-Fi. La Wi-Fi. El punto es que en laboratorio tú puedes llegar porque como la luz, tal como te he explicado, se enciende y se apaga sobre 10 millones de veces por segundo, claro, en laboratorio se puede llegar a esas velocidades. Ahora, en la práctica nosotros tenemos desarrollado, asegurado 100 MB, 100 MB por segundo. Pero lo interesante de eso, Cristian, es que la luz no se satura. ¿Y por qué te lo digo? Si yo tengo un proveedor de Internet, de cable, a una velocidad X, y parto conectando todos los computadores, esa velocidad ya al tercer computador que se conecta y parte bajando la información que yo quiero entregar, obviamente uno nota inmediatamente la velocidad de transmisión. Pero si yo tengo la potencia que me llega a una luz, y esa luz yo la transformo en una señal, la señal es la misma para todos los computadores que tengo. Por lo tanto, yo recibo a la misma velocidad todos los computadores que se conectan bajo la luz. Entonces, no tengo la saturación que se produce con una emisión de un spot de Wi-Fi. Eso es bastante importante. Ahora, las velocidades de transmisión y data, hoy en día, se pueden lograr, si yo quiero un edificio corporativo, por ejemplo, equiparlo con luz en todos los pisos, yo puedo empezar a poner diferente, a seccionar la información que yo quiero entregar por sección, por piso, por ejemplo. Eso también es otro beneficio bastante importante. Sectorizar la información que yo quiero entregar a las personas que yo quiero entregar. Perfecto, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, nosotros estamos hablando de luz, son pulsos de luz. Nosotros podemos utilizar, no sé, pensando en el futuro, esta tecnología con luz solar, otro tipo de emisiones? Qué interesante tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque los primeros experimentos que se hicieron fueron a fines del siglo XIX, donde se utilizó la luz solar para enviar información desde una universidad en Inglaterra, desde un edificio a otro, y fueron doscientos y tantos metros, si no me equivoco, que se utilizaron para, con la luz solar, enviar una información de voz, un mensaje de voz, y se recepcionó doscientos y tantos metros más allá. Es decir, ya en esa época se está investigando la transmisión de datos a través de la onda de la luz, después con el desarrollo especialmente militar, que tuvo los radares y la radiofrecuencia, obviamente se dejó todo este estudio de la luz y se le dio más importancia a eso. Perfecto, Ignacio. Bueno, y basta también a declarar, para que estemos actualizados, el Instituto de Franz Hofer, de Alemania, acaba de romper un récord mundial de velocidad en conexión Wi-Fi, por eso te decía, de 100 gigabit por segundo. Ah, perfecto. Así que eso es lo último, como datito que podemos dar la gente. Bueno, Ignacio, te agradezco esta entrevista cáncer en Chile, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, nosotros les dejamos la invitación hecha para que siga informándose con toda la actualidad de Chile y el mundo, aquí en CNN Chile, que estén muy bien. Gracias.